Muy buenas a todos y servo al sanzi, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Cristal Bueno chicos, acabamos de terminar la torre de radio, hemos echado al Team Rocket aquí y tal Y nos han dado la campana clara como, digamos, agradecimiento, gratitud de haberlo completado Tintinean muy delicadamente Bueno, tengo 31 Super Valley y 5 pociones, o sea que yo creo que vamos a ir bastante bien Y me voy a poner... bueno, todavía no, de momento me voy a poner... No sé, a Marcos primero Sí, venga, a Marcos primero Y vamos a volar a Ciudad Iris Vamos a volar a Ciudad Iris que tenemos que meternos ahora en la Torre Rojalata, ¿vale? Que es esta de aquí Esta de aquí, ahora este tío no nos va a dejar pasar ¡Guau! ¡Guau! Pero si lo hablamos, dice Ha ocurrido un hecho importante, perdóname, pero tengo que pedirte que te vayas ¡Mmm! El sonido de esa campana clara es sublime Nunca antes había escuchado un sonido así El sonido de la campana muestra al alma, el alma del portador Tú puedes entrar en la Torre Rojalata, sigue adelante Pues eso, que no podemos entrar aquí hasta que tengamos la campana clara Y llegamos hasta aquí Y vamos a tener aquí a los Tres Sabios Cuenta la leyenda que cuando resurja un entrenador con la capacidad de tocar las almas de los Pokémon Un Pokémon aparecerá para retar al entrenador en la Torre Rojalata La leyenda se ha hecho realidad Suicum, el Pokémon legendario, ha llegado Nosotros, el trío de sabios, vamos a probarte antes de que entres Pues venga, el trío de sabios Todos tienen un Nocturl Y después cada uno tiene a Jolteon, Vaporeon o Flareon Pues venga, Nocturl nivel 32 Nocturl nivel 32 se va a llevar un puño hielo No sé si me los cargaré de un golpe Porque, hombre, los Nocturl tienen bastante defensa especial Pero sí, me lo cargo Bueno, un golpe crítico Pero no pacha nada Porque aquí vamos a subir de nivel ahora Y Flareon, vale El primero es el de fuego O sea que con este voy Perfecto Vamos, perfecto con Sur Si no me hace retroceder Lo sabía Pues no sé si va a sobrevivir Marco a los tres combates Sobre todo al de Jolteon Vale, pues venga El primero derrotado Y subimos a nivel 35 Perfecto, pues venga 35 y bastante Es que sube súper rápido este Ah, más fuerte que nosotros Quizá Ah, entonces tú eres quien dice haber visto a Suikun Entei y Raikun mientras dormían Increíble La leyenda cuenta que no se pueden ver mientras duermen Pues yo lo he hecho ¿Mereces conocer la verdad? Debo averiguar tu valía Masa Pensador Envía a Noctowl Pues venga Otro Noctowl Otro que se va a llevar El Puño Hielo Otro que me hace picotazo Igual que el de antes No me quita nada Y te hacemos Puño Hielo Y no lo matamos Y le hacemos otro Puño Hielo Y ahora sí lo matamos Vale Pues Noctowl fuera Y al que no me puedo enfrentar Es al Raikun Iba a decir Al Jolteon Este es el del Jolteon Vale Pues vamos a enviar A Yuri Vamos a enviar a Yuri Que le hagamos un Excavar Me hace ataque Arena Interesante Escavas un agujero Doble patada Me puede hacer a Ipupa con eso Y a ver Cuanto te quita el Excavar No te mata Pero te deja muy herido Para hacerte un Fuerza Vale Aunque sea muy efectivo Eso solo me quita 10 PS Vaya Falla Otros 10 PS 11 Ojo cuidado Que aquí se ha venido arriba Ojo cuidado Que aquí se ha venido arriba Vale Y si hacemos una Fuerza 1350 Vale Más ha pensado Era perdido Te contaré la verdad Pues venga Soy merecedor de la verdad En el pasado Aquí se alzaban Dos torres De nueve pisos La Torre Latón De la cual se decía Que despertaba los Pokémon Y la Torre Ojalata En la que dormían Los Pokémon Según parece La vista Desde las torres Debía ser magnífica Se dice que Por aquel entonces Un inmenso Pokémon Plateado Hizo su nido Sobre la Torre Latón Pero Hace unos 150 años Un rayo Destruyó Una de las torres La envolvió En feroces llamas Durante 3 días Y 3 noches Un aguacero repentino Acabó con el fuego Y así Es como pasó A ser la Torre Quemada Déjame ver tu poder De la Torre Latón A la Torre Quemada Y venga Que quedas tú Koji Pensador Que tiene lo mismo Un Noctol Que se lleva El Puño Hielo Mira Además este Me hace profecía Por si no me atacas Mejor que mejor Porque así Te hago el Puño Hielo Oh Y le doy un golpe crítico Perfecto Así no me haces Picotazo después Pues ya estaría Y me vas a enviar A Vaporeon Tirirín Y te vamos a hacer Una bola sombra Lo que pasa es que Este también tiene mordisco Uff Y retrocede Pues me va a reventar Me va a reventar Y no puedo subir de nivel Así Así está feo Eso ha estado Muy feo Venga Vamos a hacer Chispa ¿Vale? Ataque arena Si me haces Ataque arena No vas a fallar ¿Verdad? No fallas Pues ahora El Vaporeon también, facilito Aunque bueno, me ha hecho retroceder Y no me lo pude cargar con Slowking, tío, que es lo que yo quería Y Koji Pensador ha perdido Muy fuerte, ¿por qué? Porque soy sublime Tú ¿Era Tika quien esperaba el Pokémon legendario? Ya veo, nosotros El tío de sabios, tenemos la responsabilidad De proteger el Pokémon legendario Solo podemos dejar pasar a aquellos Que poseen el poder de un alma pura Por favor, sigue adelante hacia la Torre Hojalata Suicune te pondrá a prueba Pues seguimos por aquí Seguimos por aquí Y ahora lo que tenemos que hacer es Guardar aquí delante de la Torre Hojalata Guardar aquí delante porque No nos lo podemos cargar Y bueno, lo que sí voy a es A Poner a Israel el primero Bueno, en verdad Puedo seguir con este aquí Y poner este aquí Vale Y guardar otra vez Espera, esto ya lo hago rápido Y entramos Raikou Entei Y Suicune Pues venga A por Suicune A por Suicune Un nivel 40 Vale Vamos a dormir Vamos a dormirlo No hombre, pero no falles Malicioso Ahí está A dormir Una de las mejores músicas De todos los juegos de Pokémon Ojito, cuidado Pues venga Bomba Lodo A ver cuánto le quitamos Una mierda Le quitamos Una pasta de mierda Pon más Bomba Lodo Pon más Bomba Lodo Mientras que esté dormido Lo que no quiero Es que se despierte Y se envenene ¿Sabes? Es lo que no me gustaría Entonces creo que voy a ir atacando Con absorber Porque se debe de estar a punto De despertar Y como no sabemos En qué turno se va a despertar Pues no quiero Envenenarlo Además esto Vale, me viene bien ahora Supongo que se despertará En este turno Sí Porque ya llevamos Unos pocos dormidos Le hago otro absorber Y vale Le puedo hacer uno más Incluso un Bomba Lodo más Pero no No me la voy a jugar No me la voy a jugar Así que absorbe Vale Y somnífero Vale, lo tenemos Con la vida en roja Y dormido Yo diría que Con las Ultraval Podemos intentar hacer algo A ver si tenemos suerte Pues venga Ultraval Uno Y se escapa Esto va a ser complicado Venga Segunda Uno Dos Estaba pensando en hacerle Un Torbellino Pero es que un Torbellino Con el daño fijo Seguramente se lo cargaría Del Lantur Uno El Rueda Fuego También se lo cargaría El Lanzallama De Togetic Yo también diría Que se lo cargaría Que ya está muy flojo Ay Uno Dos Tres Ojo Ojo Que se ha capturado Súper rápido Súper rápido Se ha capturado Súper rápido Este Pokémon divino Recorre el mundo Siempre en busca De embalses De agua pura Se ha capturado Súper rápido Súper rápido O sea Yo creo que la vez Que más rápido He capturado a Suicun Genial Impresionante Nunca había visto Una batalla igual Verla ha sido inspirador Suicun futuro Pero has estado increíble Serval He oído que los poderes Míticos de Suicun Invocan a un Pokémon Con los colores del arco iris Lo que ha ocurrido hoy Quizás haga que ese Pokémon Aparezca Voy a estudiar más Las leyendas Gracias por dejarme asistir A esta fantástica batalla Hasta luego Serval Se dice que cuando la Torre Ratón Se quemó Tres Pokémon anónimos Perecieron Fue una tragedia Sin embargo Un Pokémon con los colores Del arco iris En otras palabras Howow descendió Desde el cielo Y devolvió la vida A los tres Pokémon Son Suicun Ente y Raikou Eso es lo que dicen De acuerdo con la leyenda El Pokémon Cuando las almas De los Pokémon El Pokémon no Cuando las almas De los Pokémon Y los humanos Se unan Descenderá de los cielos Con un Pokémon Con los colores Del arco iris ¿Quiere eso decir Que el Pokémon legendario Está probando a los humanos? Pues puede ser Se dice que las dos torres Fueron construidas Para fomentar La amistad Entre los Pokémon Y la gente Eso ocurrió Hace 700 años Pero la idea Se mantiene intacta Y bueno Eso sería por la parte De Suicun Y ahora Aquí Deberían estar Las escaleras Que te subieran A lo alto De la torre A lo alto De la torre ojalata Sí De la torre ojalata Para poder ver a Howow Lo que pasa Que se necesita A los tres perros Legendarios Y tener el arco iris Por supuesto Así que bueno Esta parte terminada La verdad Es que lo capturó Súper rápido O sea Flipa Súper Súper rápido Pero bueno Terminado Podemos ir ya A A Caoba Que es donde podemos seguir Para el siguiente capítulo Así que venga Vamos a Caoba Vamos a curar por aquí Y listo Pues nada chicos La verdad es que Bastante rápido Me esperaba que el combate Contra Suicun Iba a ser más difícil Y mucho más lento La captura Pero bueno La verdad es que Lo hemos capturado Muy rápido Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Yendo ya para Zahendrino Hasta luego Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer